Y esto va, para la raza, Chica y Andesobar, Guerrero, México Muchachos y muchachos pasen a bailar, es el nuevo baile que les va a gustar Señoras y señores pasen a gozar, pasito duranguense que les va a encantar Y los de Jicayán pasen a bailar, es el nuevo baile que les va a gustar Y los de Michoacán pasen a gozar, pasito duranguense que les va a encantar Energía Guerrero ha venido a conquistar, Energía Guerrero ha venido a enamorar Energía Guerrero ha venido a conquistar, Energía Guerrero ha venido a enamorar Y el saludo es, para la familia, paz Y como lo gozan, Energía Guerrero ha venido a enamorar Y los de Mayarit pasen a bailar, es el nuevo baile que les va a gustar Y los de Sinaloa pasen a gozar, pasito duranguense que les va a encantar Y los de Zacatecas pasen a bailar, es el nuevo baile que les va a gustar Guajuapan, Oaxaca pasen a gozar, pasito duranguense que les va a encantar Energía Guerrero ha venido a conquistar, Energía Guerrero ha venido a enamorar Energía Guerrero ha venido a conquistar, Energía Guerrero ha venido a enamorar Energía Guerrero ha venido a enamorar Energía Guerrero ha venido aтрás, Eglo Crisp. Energía Guerrero ha venido a enamorar Energía Guerrero ha venido a enamorar 2004 Medina Pinsengar Energía Guerrero ha venido a enamorar Energía Guerrero ha venido a entregar la betting Energía Guerrero ha venido a смотреть Londres focused Il Yaz emotion описании